En este canal ya hemos traído varios juegos en los que las matemáticas eran protagonistas Pues en el día de hoy chavales se ha puesto ultra super de moda un juego llamado Math Answer or Die Y es lo que os voy a traer en el día de hoy chicos, mirad que este juego me recuerda a los juegos estos de dar la respuesta más larga gana La respuesta más corta gana, la respuesta más fea gana, la respuesta más bonita pierde Bueno esos juegos sabéis a los que me refiero verdad Pues hoy fijaos que lo que está ocurriendo es que hay operaciones matemáticas De hecho esta persona ha fallado, oh pobrecita Y aquí pone quien ha dicho cada una de las respuestas Y me imagino que cuanto más rápido respondas mejor verdad, más creces ¿Qué tal vais de matemáticas chicos? Ahora aunque estamos en periodo de vacaciones me parece, la gran mayoría lo está verdad chavales Quiero que me pongáis en comentarios vuestra asignatura favorita A ver a cuantos os gustan las matemáticas Espero no ponerme nervioso Oh, empieza esto chicos, estoy nervioso, estoy nervioso Vale, la cuenta sale arriba y abajo las opciones Uh, vale, no me puedo mover Se ve uno, uno, uno Vale, he sido el segundo, he sido el segundo De momento no ha fallado nadie Ah, vale, dan los mismos, ¿no? Bueno, no, el primero que ha sido este yo creo Eh, crece un poquito más Sí, 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 mirad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡No, he sido el primero! ¡He sido el primero yo! ¡Diez por diez! ¡Cien! Vale, nadie ha fallado, cien, ciento, uno, ciento, dos, ciento, tres Eran las opciones Y ahora mismo creo que voy empatado con el chico este A ver, de momento está siendo sencillito Pero se puede complicar en cualquier momento Venga, dos bloques, sube la siguiente ronda A ver, veintiocho, veintiocho, veintiocho ¡Ap, ocho! ¡No, no, no, no! ¿Cuánto? ¿What? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Siete? ¿Siete? No, siete por cuatro, veintiocho ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué liada, tío! ¡Mira la pelotocino esta! ¡Se le va a chamuscar el pelo! Y vamos a tener bacon Eh, diez Diez ¡Oh! ¡Primero otra vez! Bien, 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 bien Cinco por dos, diez Esa es fácil Las multiplicaciones y las sumas fáciles Luego las divisiones y tal Eh, ya son un poquito más complicadas Las restas Bueno, depende de lo que restes Veinte, tre, dos, diez ¡Diez, diez, diez, diez! ¿Viste? He sido el segundo He sido el segundo El este El Robinet Eh, tres, ocho, dos Es bueno, ¿eh? ¡Uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Eh, que no me! ¡Le! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto que he pulsado? Y no se había puesto ¡Oh, qué fuerte! Venga, chicos Ahora mismo voy segundo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Estoy nervioso, estoy nervioso Eh, siete ¡Siete, siete, siete! He sido segundo otra vez Y el Robinet este Bueno, a ver Lo que está claro Es que alguien que se llama Roby Va a ganar Ya sea yo O ya sea el Robinet este Pero parece Que va a ganar ¡Mirad la pelota cero! ¡Se quema! ¡Pelota muscado! Vale, ya está Una acaba de morir Ya solamente quedamos Muchos ¡Eh, cinco, dos, siete, siete, siete! ¡Tío! ¡Siempre soy el segundo O el tercero! ¿Qué está pasando aquí? A ver, también os digo una cosa Me pongo aquí a mirar las cosas Me pongo aquí a leer las respuestas O las preguntas Y no me da tiempo Me pongo nervioso Y pierdo un poquito de tiempo ¡Cuatro, cuatro, dieciséis! ¡Tío, otra vez de segundo! Me estoy poniendo de... Bueno, esperate Siempre tengo la opción De comprar diez bloques A ver Cuarenta y nueve Robux Vale, vale, vale Cuarenta y nueve Robux Es algo aceptable Uh, a lo mejor Se confía y cree que va a ganar Pero luego le gano yo A ver A ver, a ver ¿Cuándo sale? Eh, nueve, nueve, nueve ¡Uh, ha fallado! ¡Oh! Vale, seis ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menos mal! Claro, seis por cuatro Veinticuatro, Robux ¿Qué está pasando? A ver Creo que segundo Voy a quedar sí o sí Ya el primer puesto Es dificultoso saberlo Eh, cuarenta y cinco ¡Primero! Vale He conseguido un bloque Más que él Él Ocho Y yo nueve ¡Vamos, vamos! ¡Uno, uno, uno! ¡Robbie primero! Bien ¡No! ¡Le han dado siete bloques A él igual que a mí ¿Por qué, tío? Pero si yo lo he hecho Súper rápido Más que él Pero no tan No tan Con tanta diferencia, ¿verdad? Ese es el problema Que hay que hacerlo Con más diferencia Vale, no pasa nada, chavales No pasa nada ¡Uuuu! ¡Uuuh! ¡Uah! ¡Ojo! ¡Ojo que ha sido el último él! ¡Seis bloques! Y seis también Seis bloques yo Y seis bloques él Vaya tela, tío Ahora la lava va subiendo De diez en diez bloques Y creo que ¡Uuh! Vale, mira Respondiendo el primero Me han dado siete bloques Por lo tanto La lava ya sube más rápido De los bloques que nos dan ¡Uuuh! ¡Que le ha adelantado! ¡Le ha adelantado! No te pongas nervioso, Robbie ¡No te pongas nervioso! ¡Vamos! Robbie, suerte ¡Ehhh! ¡Seis! 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 Voy ganando todavía Voy ganando Me he puesto nervioso ¡Me he puesto nervioso, Teo! ¡Vamos, Robbie! ¡Suerte en comentarios! ¡Nueve por tres! ¡He sido el último! ¡Que ha sido el último! Vale, pero me han dado Me han dado los mismos bloques Que a él Que al Robinette este Venga Robinette Creo que va Uno o dos bloques Por debajo que yo, ¿eh? Yo creo que si le copio Las respuestas ahora mismo Incluso ganaría Eh, eh, eh La he liado, ¿verdad? La he liado, la he liado La he liado Es que, es que no estaba leyendo La respuesta O sea, no estaba leyendo La pregunta Estaba leyendo las respuestas ¡Oh! Ha sido eliminado Quedamos tres Eh... ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, sí, sí, sí! Seis bloques igual que él, tío Seis bloques Hemos empatado los tres ¡Vamos, diecisiete! ¡Uno más! ¡Uno más que el Robinette! Siete y el seis Bien, bien, bien Significa eso Que ahora le saco dos bloques, creo ¿Vale? Ahí, eh De hecho, esta persona ha fallado Creo que ahora pierde, ¿eh? Creo que ahora va a perder Diez bloques ahora Me concentro ¡Nueve! ¡Bien, yo primero! Siete bloques todos Siete bloques todos Creo que pierde, ¿eh? Porque tenía dos bloques Ha conseguido siete Esos son nueve Y sube diez Vale, vale Ah, no Eh, vale No, no me está No sé qué ha pasado Pero bueno Eh, dos por dos Cuatro, 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 cuatro Vale Yo siete Tío, yo siete ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos recibimos El mismo número ahora mismo? ¡Mira! Está justo rozando la lava Se está quemando los pies Vale, 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 vale Eh, nueve Vale, bien Seis, bien Siete bloques este No, no le va a servir, ¿no? Yo creo, yo creo que no Se muere, se muere Tío, que todavía no se muere Ahora sí, ¿no? Ahora sí Tío, pero que está Vale, vale, vale Ya está, eliminado Quedamos dos Quedamos dos, tío Vale Cuatro, 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 cuatro Ha fallado Ha fallado Cuatro más cuatro, cinco Ha puesto cuatro más cuatro, cinco Creo que acabo de ganar La primera partida que juego Oh, no, casi Ya tiene la lava en los tobillos Ahora mismo, eh Si ahora le gano Gano ya la partida Dos Dos, dos, dos Vale, le han dado siete Suben Diez Y antes eran los tobillos Yo creo que ahora Ya va a ser mitad del cuerpo A ver, a ver, a ver Vamos Tío, tienes que haber perdido ya No, que no ha perdido Ojo, ojo Esto, esto no me mola, eh A ver, a ver, a ver Trece, trece, trece Siete bloques Ya está, ya está Ganamos, chavales Ganamos Porque los dos recibimos siete bloques Y él solo tiene dos en los pies Y así que Venga, venga ¡Sí! ¡Vamos! Roby en la primera posición Primera partida que juega ¡Eh, eh, eh! Baile, 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 baile Ahí estamos dando al bailecito ¿Dónde está el Roby? Ahí está ¡Oh, mirad! ¡Qué guapo el Roby, tío! ¡Sí, señor! ¡Me encanta! Oye, primera partida Y la gano Venga, vamos a jugar otra, chavales Así en plan rápida Vamos a intentar hacer una cosa Vamos a intentar ser en plan Eh, los últimos en responder Pero vamos a copiar las respuestas A ver si copiando las respuestas Consigo sobrevivir más que el resto A ver, cinco por dos, diez Pero voy a esperar Ahí, ahí, ahí Vamos a apuntar aquí Después de que la gente le dé Para no ser el primero Es decir, vamos a ir copiando Lo que la gente va diciendo Y a ver qué tal se da esto A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Vale, respondemos lo que va diciendo la gente Hemos conseguido Doce bloques Más que el Charlie Cross 24 A ver, es la respuesta es uno Pero la gente está tratando ¡Dos, en serio! Vale, vamos a poner uno ¿Por qué? ¡Nueve menos ocho, dos, tío! ¡No! Venga, siete más cuatro Vamos, hombre Oye, ¿por qué estás tardando tanto, tío? ¡Once! Oye, me está fastidiando un poco Que ahora que estoy intentando copiar las respuestas La gente tarda mucho en responder Voy a empezar a jugar bien para ganar otra vez Venga, a ver Tres por dos Venga, va Ahí, seis Tranquilamente ¡Seis y dos! Venga, oye Les está costando, tío Me voy a empezar a responder bien Porque aquí la gente tarda mucho ahora ¿Por qué? ¡Mirad, chicos! Que el robinete este El pobrecito debe estar nervioso o algo Porque ha fallado varias preguntas ya O varias respuestas Las ha puesto mal Y me he puesto así ¡Eh! ¡Oh! ¡Ha vuelto a fallar! ¡Seis por siete cuarenta y dos! Oye, estaba esperando a que la gente respondiera algo, tío Se está poniendo nervioso aquí el compañero, ¿no? ¿O qué? ¡Se ha marchado! Se ha enfadado y se ha marchado, tío Vaya tela Bueno, pues es probable que Robbie Vuelva a ganar Eh, cuatro Eh, cuatro Vamos Perfecto Ahí, 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 ahí ¿Esta persona cómo se llama? Se llama Wos... Wosvela Venga, Wosvela Vas a quedar Se ha marchado también Ha visto que Robbie es incapaz De perder Y se ha marchado Eh, vamos a ganar otra vez Eh, dos Vale, muy bien Robbie ha acertado Vale ¡Oh, oh, oh, oh! Y encima falla este la respuesta Bueno, bueno ¿Cómo estamos, chicos? Mirad que está a punto de perder Tenemos aquí tres Lo ha acertado, ¿no? Sí, lo ha acertado Vaya tela, qué pena Pero realmente estamos a puntito de ganar Ya tiene la lava por el ombligo Venga, acá las siguientes son diez Nueve menos uno, ocho Ha conseguido siete bloques Yo también he conseguido siete bloques Y esto sube diez Así que ahora la va a tener por los hombros Pierde, pierde, pierde ¡Vamos! Oye, chavales Roby ha jugado dos partidas Y ha ganado las dos partidas Esto es algo Completamente increíble Que ocurra en Roblox Así que, chavales Yo creo que lo voy a dejar aquí En lo más alto De la más alta Torre de vencedores Recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte y activar la campanita No olvidéis dejar un pedazo de me gusta Si os gustan los vídeos de Roblox en el canal Recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!